Me da gusto verte aquí de nuevo Decidida a ser feliz conmigo Me da gusto poder comprobar Que es cierto que la magia entre los dos no ha muerto Muchas veces me sentí vencido De rodillas le imploré al cielo Que quisiera recapacitar Que entendiera que no es bueno andar Por la vida como honra al viento Si tú supieras corazón Como lastima el desamor Lo que se siente al despertar Por las mañanas sin tu voz Si tú supieras corazón Que aquella luna de papel Jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Pagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti ya no era nada Muchas veces me sentí vencido De rodillas le imploré al cielo Que rodillas le implore al cielo Que quisiera recapacitar Que entendiera que no es bueno andar Por la vida como honra al viento Si tú supieras corazón Si tú supieras corazón Como lastima el desamor Como lastima el desamor Si tú supieras corazón Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Se fue pagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti ya no era nada Muchas veces me sentí vencido De rodillas le imploré al cielo Nada soy, sin ti, nada soy Que entendieras que no es bueno Por la vida andar como el viento Nada soy, sin ti, nada soy Si tú supieras mi amor Si tú supieras Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos No se apagó Nada soy, sin ti, nada soy Que gusto me da en verte aquí conmigo Por eso doy gracias a Dios Nada soy, sin ti, nada soy Quiero pensar que la magia que teníamos los dos No ha muerto Nada soy, sin ti, nada soy Que quiera, sin ti,999-6-6-3-6-1-0-5-1-5-3-0-7-5-0-5-3-4-9-0-5-2-4-1-5-1-2-5-4-4-8-2-5-1-2-5-2-2-4-4-5-3-4-4-1-5-2-5-2-6-3-5-0-5-0-5-7-1-9-2-aj-1-4-1-7-6-1-7-6-0-5-2-4-7-0-5-4-7-5-4-7-5-0-5-7-6-7-2-6-4-9-10-5-7-7-6-4-6-6-6-4-7-7-p-7-6-7-